¿Qué onda habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Horizon Zero Dawn Continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, aquí está Silence que ya hablamos con él ¿Sí? ¿Sí qué? ¿Sí qué? ¿Quieres golpes o qué te pasa? ¿Por qué no estás aquí preparando a Gaia? Ok, ya estuvimos hablando en el capítulo anterior con Silence Nos dice que tenemos que entrar por esta puerta Pero hay un pequeño y simple detalle y es que creo que tengo que estar desde acá Ok, desde aquí tenemos que entrar Gracias, qué amable, qué amable la voz, esa vocecita que me habla en las puertas siempre es tan amable Tan considerada, se supone que aquí me está esperando algo importante, algo muy feo y muy sinvergüenza ¿Qué es? Aún no lo sé, aún no lo sé pero nos va a servir para derrotar a... a Hades No sé si para destruirlo, creo que sí es para destruirlo, eh Según recuerdo Gaia dijo que Hades... ¡Uy! ¡Sí, ya vi! ¡Sí, ya vi! Me lo dijo demasiado tarde, a ver, aquí me dejo caer, ¿no? Sí, sí, es dejarse caer Y seguir avanzando, a ver, Gaia dijo que Hades lo tenemos que destruir Eh... más no sé si es destruirlo para siempre o con destruirlo se refiere a que lo vamos a reparar Le vamos a quitar esa especie de virus que tiene para que se corrija y cumpla con su función original Y su función original era reparar los errores de Gaia Y en dado caso el mundo no empezaba a crear vidas sino que empezaba a generar desastres Pues destruirlo todo y empezar desde cero Ese era el trabajo de Hades para los que se hayan perdido los capítulos pasados Pero de todos modos... Si te los perdiste, yo te recomiendo que te des una vuelta por ellos porque están muy, muy buenos Están muy, muy épicos ¡Ay! ¡No puedo creerlo! A ver, hay que fijarnos bien Si no es por la cuerda, comienzo a sospechar que... A ver, creo que es por aquí Voy a aventar un salto ¡Cállate, Silence! Tú no ayudas Sí, miren, es por aquí ¿Lo ven? Entonces por aquí saltamos hacia allá Oh, si llegué, bien Gracias, gracias, Silo, por no caerte Todo está saliendo de maravilla hasta el momento No han salido enemigos No hay máquinas Pues se acabó lo de los saltos Pero sospecho que hay algo más peligroso esperándonos por estos rumbos, eh Yo lo sospecho No sé ustedes No sé ustedes ¿Qué? ¿Para dónde? Para acá, bien Acá, aquí y luego acá Y luego me dejo caer ¿Cómo te dejas caer? Así Bien, vámonos Estoy jugando con el cable del... ¿Y si subo por ahí? Con el cable USB conectado porque estaba descargado el control ahorita que empecé a grabar Y no sé Está muy incómodo, ¿saben? Porque está... Tengo la consola un poquito lejos Y aparte está detrás de mí Entonces el cable da una vuelta media extraña Dice que tengo que subir, Eloy Pero no entiendo exactamente por dónde Más bien lo que dice Eloy es que me tengo que regresar, ¿no? Por este mismo lugar por el que me había bajado Me regreso Y en vez de bajar Hay que subir Sí, es que no le había entendido Perdóname, Eloy Y es que no te puse atención De verdad el cable está muy incómodo Me jala el control No lo puedo mover a voluntad del control Lo tengo que tener así fijo Porque si no jalo la consola Y una de dos Si jalo la consola puede pasar una de dos cosas Número uno Se desconecta el cable USB Y número dos O número dos más bien Se cae en la consola del escritorio A ver, vamos a poner dos flechas Tres flechas Bien Roca y metal Pues más metal que roca, ¿eh? Déjame decirte, Eloy Que era más metal que roca Había madera, sí Ule Polímeros extraños Inventados por los hombres antaños Pero Nada más Cosas básicas para sobrevivir, Eloy Pura comodidad Pura Comodidad ¿Hasta dónde tengo que subir? ¿Dónde está mi objetivo? Hay una especie de El puerto de Elizabeth ¡Oh! Aquí está No tuvo tiempo ni de desempacar Son sus diarios Los diarios de Elizabeth Y su cadáver también, ¿no? Están todos destruidos Escanealos El foco puede reconstruirlos Pero va a tardar Daños graves Puede que sea potente para nosotros Pero su Motor es pequeño y limitado ¿Cuánto tardará? Días, semanas Años Centra te detenerá De si alargar el futuro Y puede que vivas lo suficiente Como para escucharlos Ok Me dijo que escaneara esto Pero No pasa nada Lo estoy escaneando En serio Lo estoy escaneando Y no sucede nada O sea que sus diarios Si están Bueno O sea, tengo archivos dañados ¿Alguna manera debe haber Para corregirlos? No la conozco Pero Supongo que en algún momento Voy a encontrar La forma Porque no me puedo quedar Así con los Diarios Inservibles Los tengo que escuchar Oh Esta habitación Examinar el santuario Un santuario A ver Examinalo Dice que llegue hasta este punto Y examinar Ok Pongo mi mano Y me detecta Mis huellas digitales Ronson Registro esto Seis horas después Del despliegue final De Gaia Prime Esta mañana Un sello del puerto de acceso Tuvo un fallo Los sellos de Gaia Prime Fueron diseñados Con un cierre De menos de dos milímetros Pero este se cerró Dejando un hueco de diez Suficiente para causar Una fuga de energía Suficiente para que el enjambre Detecte esta instalación Suficiente para que descubran Y destruyan a Gaia Suficiente para acabar Con el futuro Por el que tanto Hemos trabajado A menos Que los servos Se reactivaran De forma manual Desde el exterior Ahora voy a pasar A una grabación Del suceso Yo no pienso salir ahí No me apunté para eso O enviamos a alguien O todo esto Será en vano Dice debería tomar La decisión ¿Y cuándo piensa Venir para acá? Dijo que en cinco minutos Caray No habrá Ay no Ella fue Ok chicos Ya reparé el sello Gaia Cierra del sello A 1.4 milímetros Confirmado Elizabeth no Conseguiremos que vuelvas a entrar Imposible El enjambre Está demasiado cerca De verdad No pasa nada Gaia está completa Ella se encargará del resto Esa es su función Pero no de esta forma Hay tanto que Bien chicos Ya me conocen No me gustan las despedidas Así que Al grano Que te vaya bien Liz Luego Nos vemos Claro Cuídense mucho ¿De acuerdo? Liz Yo estoy conforme Quiero ir a casa Se sacrificó Se sacrificó Para cerrar la La puerta esa La escotilla Lo que sea Uy Esa fue la última Transmisión De Elizabeth Sobek Y por eso Lo dio todo Por el futuro De la vida En este planeta Todos estamos En deuda con ella Por eso le pusieron Florecitas virtuales Ahí vean Está su rostro Y están como Florecitas virtuales No le pudieron poner Flores de adeveras No verdad Se supone que no Hola Silen ¿Qué haces aquí? Está muerta De verdad Sabes que no pudo Haber sobrevivido Eloy Y sus logros Fueron Extraordinarios Mientras otros Discutían Ella asumió La responsabilidad Solo ella pudo Era mejor que ellos No es lo que dije Si lo era No debería avergonzarte Admitirlo No en el sentido Que crees No lo entiendes Deja de actuar Como una máquina Podrías dejar De ser calculador Por solo un segundo E intentar sentir Ella se sacrificó Por sus amigos Por el futuro Por la vida En la tierra ¿Acaso no te conmueve La generosidad Que hay en eso? Intentas atribuir Su decisión A algo mágico Fue una decisión Racional No se dejó llevar Por los sentimientos Te equivocas Acuérdate Ella sabía Que no bastaba Con que Gaya pensara Le enseñó A sentir A preocuparse A sacrificarse A creer en la vida Todo para combatir La desesperanza Si no fuera Por esos sentimientos La vida habría Acabado Ni tú ni yo Existiríamos Tu argumento Es sólido Te acompaña En el Sentimiento Dijo que quería Ir a casa Tal vez ¿Qué? Nada Hay que seguir Tal vez Está en la montaña Donde fue Donde fue creada Ailo Y puede ser A ver Checamos esto Checamos esto Y checamos Esto Bien Ahí tenemos otras Tres grabaciones Ya registradas No hay nada más En los alrededores Aquí veo una habitación Me dice que vaya Hacia la izquierda Pero justo aquí Tengo una habitación Que se ve Muy muy importante No tiene nada No tiene nada Debería tener algo No puedo creer Que no tenga nada Si pusieron esta habitación Aquí es porque algo tiene Vean Aquí hay otra grabación Ahí está Bien Perfecto Y tenemos Ya todo hecho Ya nada más nos queda Ir hacia donde nos dicen Que nos dirijamos Yo sigo con la duda Que se supone Que tengo que entrar aquí Que tengo que encontrar aquí Algo para destruir a Hades Ya lo sé Pero no sé exactamente Que sea Tengo que verlo Una memoria USB Tal vez Una memoria USB Aquí hay otra grabación Y ya Nada más Subimos Y llegamos Hasta ese punto Este lugar se ve importante A ver Aquí hay una puerta Pero está cerrada Y definitivamente Yo no la puedo abrir Así que habrá que dar la vuelta Por acá Lo bueno es que las paredes Están rotas En la parte de atrás Del cráter Parece que sobrevivió A la explosión Porque estaba blindada Encontraste la sala De control Voy para allá ¡Ah! ¡Jole! ¿Qué hiciste? ¡Uy! ¿Vieron cómo saltó? Ni siquiera saltó bien Eilo se pasó Sí me asustó Pensé que se iba a caer Al hoyo Por acá no se puede Por acá sí Hay que subir Hay que subir Acá bien Perfecto Está temblando Siento como que esto Se va a derrumbar No sé Me da muy mala espina De verdad siento Que se va a derrumbar Aquí tenemos otro foco Bien Ahí está Registrado Y subimos Hacia Allá Fíjate bien por dónde Pisa Eilo Y porque no quiero Que vayas a hacer desgracias Como hace rato A ver Por acá no es Por acá sí es Es por este sitio ¿Grabaciones? No Esas no son grabaciones Aquí hay unos escalones rotos Que no se rompan Por favor Nada se rompe Bien Una puerta sellada Oh Se quitó No Sí tiene candado ¿No? ¿Sí la abrí? Sí la abrí Yo vi que tenía una X Como que no se podía abrir Qué raro Uy cadáveres muertos Fallecidos Difuntos Son todos los que crearon Sí son ellos Todos los que crearon Gaia O sea se sentaron ahí a morir Dijeron pues ya chavos Se nos acabó la comida El agua Cuando abrí la escotilla Más que sentarnos a morir El aire corría por este lado Porque no había nadie Dentro de la cámara Pero Los alfas estaban ahí Pero bien muertos Estaban ahí Pero no estaban ahí O sea si estaban Pero no Aquí hay algo en medio Muy importante Este es el El momento de la verdad Me quedé fuera del control principal Permiso alfa anulado ¿Qué carajos es el permiso omega? Ay no Personal alfa Siento alarmarlos Pero Tienen que escuchar ¿Ok? Lo que voy a decir Esto no es fácil Verán Los voy a matar a todos De intentar acceder al sistema ¿Ok? Verán La cosa Es Dije que no intenten acceder Al maldito sistema Lo que quiero decir Es que No dejo de pensar En la gente Que vendrá después Esos inocentes Hombres y mujeres Libres Libres de culpa Vamos a darles conocimiento Como si fuera un don Ted Ted Ya habíamos hablado de esto Apolo posee más de 3 mil medidas de seguridad No es un don Es una enfermedad Ellos son la cura ¿Y vamos a darles la enfermedad? ¿Nuestra enfermedad? No No podemos Y no es tarde Si hacemos Un sacrificio No tiene por qué ser así Lo mato Lo mato Lo mato Lo hice hace 3 minutos ¿Por qué Apolo? Ya no está Nada Hasta la última copia Sacrificio No es un sacrificio Es la erradicación De la cultura Bastardo chiflado Milenios Milenios De cultura Lo siento De verdad Pero para Proteger a los inocentes Otros inocentes deben morir Alerta de emergencia Los mato Ventilando atmósfera Extrajo el oxígeno de la habitación Para matarlos Y que no volvieran a ser Apolo Ah que desgraciado eh Toma Infeliz Como se te ocurre hacer semejante estupidez Que desgraciado eh Eso si me dio coraje No Yo se que es un juego Pero eso si me dio Un coraje que no se imaginan Cállate Silence No necesito tus cosas Los mato a todos Así es que eso fue Así es que por eso estábamos sumidos En la ignorancia Por un futuro inocente Libres de culpa Y los sacrificios en el anillo del sol Todo lo que lograron El conocimiento de los antiguos Se esfumó todo Se esfumó Que desgraciado eh Se convirtió en polvo Y se dispersó en la nada Al igual que los alfas No Ni en polvo Tampoco en la nada Algunas cosas salieron mal Pero al final Lo lograron El mundo en el que vivimos Es Un monumento A la causa por la que dieron su vida Un monumento al olvido Te equivocas Silence Esperanza Uy Uy Yo lo que me pregunto Es como es que toda la gente Que existe actualmente En el mundo Habla inglés De donde O sea bueno Ahorita hablan español No porque está traducido Pero como le hacen Para saber ese idioma De donde lo sacaron Quien se los enseñó Será que los primeros habitantes En la nueva tierra Fueron los que salieron de De la montaña esa Como clones Y ellos son sus antepasados De ahí surge el idioma Quiero pensar El control maestro Que pequeño es Ahora solo tienes que matar a Hades Con él Como mataron a Apolo Así igualito Como ese infeliz Mató a Apolo Pero es que El conocimiento Debe haber alguna forma De salvarlo Volver al taller de Silence Debe haber alguna manera De verdad Debe haber alguna manera De salvar a Apolo Me rehúso a pensar No Que hice Oh Oh Estoy salvado Que hice No se Pero me salve Por nada Ahora el asunto Es que logre Subir No si puedo Mira Si puedo subir Ok estoy bien Estoy con vida Lo logré No me morí Vamos a tomarnos Una poción De estas Dos pociones Y un poquito de esto Ya A mi tampoco Procura no caerte El control maestro No controla la gravedad A ver A ver A ver A ver A ver Esto se ve peligroso Tengo que examinar el territorio Tengo que caer por esa cuerda Y luego saltar Creo Vamos Ahí Tengo que saltar Justo No te sueltes No te sueltes Dijo que no me suelte Ok Dijo que no me suelte Me iba a soltar Créanme que yo iba a apretar El botón de saltar Para subirme a estas cosas Pero Eloy dijo No te sueltes Y yo le hago caso a Eloy Si claro Si no se quiere soltar ¿Quién soy yo para obligarla? Y es una mujer libre Y luchona Una mujer luchona A ver Ahora Tenemos que llegar otra vez Al taller de Silence Que se supone Es en el que estábamos Al comienzo ¿No? El taller de Silence En el que estamos Antes de entrar por la puerta Al comienzo del capítulo Creo que ese es su taller Y si Aquí está él ¿A quién? Por el momento ¿Qué? Nuestro viaje juntos Debe llegar a su fin Eloy Pero antes de irme Me veo obligado A contarte el resto De la historia ¿Cómo? ¿De qué hablas? Hace un tiempo Reconocí Mi implicación Con los Eclipse Pero no te hablé De hasta dónde Llega mi culpa La verdad es Que estuve ahí Desde el principio Yo encontré A Hades, Eloy Enterrado en la montaña Atrapado en el titán Destrozado Y le serví ¿Qué? Prometió conocimientos Y me los dio No tienes ni idea De qué clase de cosas ¿Y a cambio? Ayudé a crear A los Eclipse Te ayudé a crear Una secta Un ejército A sus órdenes ¿Por qué me cuentas Esto ahora? Porque tu éxito Depende de lo que sepas Cuando encontré Hades Lo primero que quiso Conocer fue la aguja No Meridian La aguja ¿Y eso por qué? La aguja fue creada Por Gaia ¿Qué parte de Gaia? Minerva El módulo del código Gaia creó agujas Para transmitir Los códigos Y desactivar Los robots Sepharo Y sus sistemas De conversión De biomateria Hades quiere enviar Una nueva transmisión Que despierte A las máquinas Y que devoren De nuevo el mundo Sí Según lo que hemos descubierto Esa es también Mi conclusión Así que los Eclipse Los robots resucitados Son solamente un medio Para poder capturar La aguja Sí Para que Hades Pueda volver A exterminar la vida A menos que lo detengas ¡Oh! Y lo voy a detener Cuéntame todo sobre ti Y sobre Hades Ve al grano Como lo detengo ¿Y cómo detengo a Hades? Hice lo que pude Ahora todo depende de ti ¿O qué? Toma mi lanza Acople el control maestro En ella Y podrás usarla Como inyección Así que solo tengo Que acercarme A la cabeza de Hades Sin saltarla, ¿no? Exacto Ah, pan comido Silence ¿Me dio su lanza Se supone? ¿A dónde irás ahora? A otra parte Y a todas partes Queda mucho por descubrir Antes de que el mundo Se acabe ¿Y esto qué? Te lo dejo a ti Por supuesto Al final Siempre ha sido Cosa tuya Uy Yo solo me estaba Entrometiendo Uy Sí, Eloy Es tu destino No hay metiches aquí Solamente eres tú Y Hades Y salvar a la humanidad Es cosa tuya Y se acabó De nadie más Aquí hay una grabación No sé qué signifique Puedo venir aquí Aquí está la lanza Fabricar lanza Órale Se ve chida A ver A ver Se le pone esto Por acá Por acá Ahí está, ¿no? Quedó lista Qué loco Que nada más Se la Se la Se la amarra Con una cuerda Y ya funciona Es lo que se me hace Tan gracioso Que nada más Le amarra Con una cuerda El aparato Y ya por arte De magia funciona Arma poderosa Recuperada Wow Qué cosas A ver Aquí apareció Algo Puerta del búnker Ok Bueno Creo que ya es todo Ya no Hay nada más que hacer Aquí simplemente Tenemos que dirigirnos A lo que es Nuestra última misión Realmente Abad A ver Si me aviento Por esta cuerda ¿Me mato? Sí Me mato Mira nada más Aquí había una escalera Qué cosas No Cuando ya besé la escalera Justo cuando ya te mataste A ver Dice Eloy Que tiene que ir a visitar Al rey Abad ¿Para qué? Pues para platicarle Todo lo que están planeando Los Los eclipse ¿Eh? ¿Eh? Y tal vez Me preste algunas De sus tropas Para que mi trabajo Sea más sencillo Porque la verdad No creo que pueda Hilo y contra Todos los eclipse Aunque ya he matado A varios Pero estoy seguro De que todavía quedan Unos cuantos miles Tal vez solamente cientos No lo sé Cuantos queden Pero para facilitarme el trabajo No estaría nada mal Que me prestaran Unas cuantas tropas Hola Buenos días Con permiso Con permiso Tengo un mensaje Importante para el rey ¿Qué tantos derechos Tengo que puedo subir Hasta donde está el rey Como si nada Nadie me dice nada Y yo llego hasta la posición Del rey Señor rey Aquí está Uy Tiene algo aquí Es un diario Ok Como una especie De coleccionable Hola Traigo noticias Importantes Señor rey ¿Qué te trae a Meridian? ¿Ese chismoso ¿Qué hace ahí? Hillis dirige A una legión de fanáticos Llamados Eclipse Atacarán pronto Desde el oeste Con un ejército De antiguas máquinas De guerra Pero eso no es lo peor Traerán una mente Con ellos Un dios Demonio Máquina Como quieras llamarlo Su nombre es Hades Y no le interesa Meridian Quiere la aguja Y si lo consigue Enviará una señal Y despertará Más máquinas antiguas Más de las que Podríamos derrotar Todo se perderá No podemos Dejar que ocurra No Intento entenderlo Pero mi responsabilidad Es Meridian Ajá Meridian no es su objetivo Abad Debes defender La aguja Quizá la vanguardia Resplandeciente Sí Que vayan a la aguja Eren conoce a Eloy No lo cuestionará Y que la guardia De la ciudad Refuerce el risco Del oeste Desde ahí Protegerán Meridian Y al ardiente ¿Dónde está la aguja? Ok Mira a la Eloy Dándole órdenes al rey Permíteme Disculparme Por mi comportamiento anterior ¿Otra vez? Después de lo que ocurrió Con Elsa Otra vez a coquetearle ¿Verdad? No No Juntos a vida o muerte Prefiero hacerlo sabiendo Que me perdonas Trato hecho Siempre que no vuelvas A confundirme con ella Hasta un rey Puede aprender una lección Bien Me alegra que dejemos Esta atrás Ok Bueno Necesitaremos tiempo Para preparar las defensas Por favor Dime lo que sepas De nuestros enemigos Dime todo No sé si todo Es la palabra Pero te contaré Lo que pueda Y vaya que Eloy Tiene bastante información Dice Hablar con Marad El Intachable Ok Ahora tenemos que bajar Hacia acá Se supone que él fue Por las tropas ¿No? Él fue a avisarles Que se dirigieran Hacia Hacia la aguja Y supongo Que ya lo habrá hecho El pánico en la ciudad Provocará un enemigo más Y quiero estar al tanto De cualquier nueva llegada Mientras estés tú Ah Eloy Los preparativos Están en marcha En las defensas Del risco Y en la aguja Ok Gracias Enviamos un aviso A los rincones Del solminio Los aliados Ofrecieron su acero Algunos por Meridian Otros por Skirlas Pero Muchos por ti En tu nombre El risco La aguja ¿Qué va a pasar ahora? Supongo que ya solo queda Esperar el ataque Exacto No es una sensación Que me guste Pero nuestros vigías De signo de la noche Dicen que no hay Movimientos al oeste Así que Si tienes algo que hacer En otra parte Aprovecha este momento Si no Dejé a tu disposición En la casa de Olin Delverson Puedes dormir ahí Si es que puedes Oh La casa de Olin Ahora resulta Que hasta tengo casa Me heredaron La casa de Olin Dice Descansar antes Del final de la batalla Visitar ambos lugares Defensivos Opcional Revisar los preparativos En el risco Opcional Y revisar los preparativos En la aguja Opcional Todos esos objetivos Definitivamente Los vamos a hacer Pero van a ser En el capítulo siguiente Porque podríamos irnos Directamente a la muerte Pero la verdad No quiero Hay que checar Todas las cosas Antes de seguir avanzando Así que Por ahora Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Se ha descubierto todo Ya no hay misterios Ya no hay misterios Ya no hay secretos Solamente quedan esperanzas La esperanza De que algo de Apolo Haya quedado guardado Y le pasen un poquito De conocimiento a esta gente Aunque se ve Que va prosperando rápido Y gracias a Eloy Podría prosperar Un poco más rápido Pero bueno Ya no hay secretos Ya no hay misterios Todo se sabe Todo se ha descubierto Así que Yo me siento conforme Creo que esta noche Podré dormir tranquilo Y espero que ustedes también Hasta aquí voy a dejar Este capítulo Si te gustó No te olvides De dejar tu like En la parte de abajo Mira la Eloy no se rasuró El sobaco Comparte los videos Con tus amigos Y sígueme A través de las redes sociales Para que te enteres De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Ya saben que Mis únicas redes oficiales Están aquí abajo En la descripción Cualquier otra Diferente de esa No soy yo Y esto lo digo Porque hay muchos Que se hacen pasar por mí Así que tengan cuidado Porque hay muchos Chistositos que se quieren hacer pasar por mí Haciendo cuentas de Facebook Y de Twitter Las únicas cuentas oficiales Están aquí abajo Así que No se dejen engañar Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao Mira Eloy enseña los calzones Por si se le ven Aunque no salte Que cosas Hay que ir a hacer Los preparativos Para la batalla Yo ya tengo Mis tres flechas cargadas Vean Tres flechotas Listas Para ponerlos En la cabeza Del primero Que se me ponga enfrente Bueno El primer malo Porque esta gente Pues no tiene la culpa Uy Vean La nueva lanza Ándale No pues esta nueva lanza Si está tremenda Esta nueva lanza Si está fuerte